Y aunque el gobierno anunció retrasar hasta el 2014 el reavaluo de las propiedades habitacionales y así evitar un alza del 25% en las contribuciones, expertos critican la medida, consideran que es solo un alivio parcial y que no entrega una solución definitiva a quienes no tienen la capacidad de pagar este impuesto. Rodrigo Guerra nos entrega el informe. Hace más de 20 años que Hilda compró este departamento en las Torres de Fleming. En ese entonces tenía un buen trabajo y el tema de las contribuciones no le complicaba. Pero ahora tiene 88 años y solo vive de su pensión. Cada tres meses paga 32.753 pesos por el departamento y 3.300 por la bodega. En total 36.000 pesos que le cuesta reunir porque gasta más de 250.000 pesos mensuales en remedios. Para nosotros de la tercera edad debería haber una edad hasta cuando nosotros pagamos nomás. No hasta los 100 años. Yo tengo otra hermana que cumplió 100 años y está pagando 800.000 pesos en contribuciones. Y la razón es simple. Siguen pagando porque este es un impuesto dirigido a las propiedades y no directamente a las personas. Algo que se agrava cuando las deudas con el fisco se acumulan con el paso del tiempo. En Chile quienes están atrasados solo podrían condonar las multas e intereses, pero no el pago de contribuciones. Además la tesorería permite repactar, aunque el número de cuotas se define caso a caso. Según los abogados existen dos fórmulas para intentar reducir el valor de las contribuciones. Hay una instancia de reclamación judicial que solamente se produce cuando hay un reavalúo, que en la práctica se produce en cada cinco o seis años. Pasado el reavalúo solo queda la instancia administrativa, la cual quiere decir que en cualquier momento el contribuyente, si lo estima pertinente y con antecedentes fundados puede solicitar la rebaja de su avalúo. En este caso solo se rebajarían si la propiedad ha perdido valor, por ejemplo por construcciones alerañas que no representan un mejor vivido en el lugar, como una fábrica contaminante o un vertedero. Los expertos valoran el proyecto del gobierno que posterga el reavalúo hasta 2014, pero insisten en que la legislación creada en 1969 está muy atrasada en relación a otros países. Por ejemplo en Francia se incluyen facilidades a quienes no tienen capacidad de pago. Un contribuyente puede alegar su mala situación económica o su imposibilidad económica de pagar un chubuto y acreditándola la autoridad fiscalizadora, la autoridad impositiva francesa, tiene la facultad de llegar a un acuerdo con el contribuyente. Lo concreto es que Hilda seguirá pagando 36 mil pesos de manera trimestral en 2013, a la espera de que haya cambios más profundos a este sistema impositivo y que le reduzcan esta carga. Rodrigo Guerra, CNN Chile. En la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a mantener la tasa de interés en mínimos históricos y va a ampliar...